Entrevistas, comentarios, entretenimiento, variedades, algo más que música. Tú estás escuchando algo más que música. Nosotros la rompemos. Tú estás en sintonía de algo más que música. Metido uno que otro es errores, pero nos amamos, ¿cierto? Y me sigues amando, aunque sea un tonto, un torpe, no me sigas queriendo. Aunque sea el tonto más tonto que existe. Tú me sigues amando, no sé lo que pasa, me sigues amando. Tú me sigues queriendo, te he demostrado muchas cosas, por eso. Tú me has enseñado lo que es el amor, nadie como tú me ha enseñado eso. Eres el perfecta que a veces me el corazón, y nunca habrá nadie que pueda separarnos. Y aunque a veces me fortuna contigo, amor, yo sé que por ti yo voy a cambiar. Porque me amas, porque te amo, no, y nada más. Tengo que decirte amor, que eres la persona que a mí me enseñó. Porque me amas, porque te amo, no, y nada más. Tengo que decirte amor, que eres la persona que a mí me enseñó. Amar, que eres la persona que a mí me enseñó. Amar, que eres la persona que a mí me enseñó. Amar, que eres única y especial, como tu niña, nunca habrá. Eres tan linda, déjame tocarte y besarte más. Te juro, mi beba, te amo de verdad. Amar, que eres la persona que a mí me enseñó. Amar, que eres la persona que a mí me enseñó. Amar, que eres la persona que a mí me enseñó. Amar, que eres única y especial, como tu niña, nunca habrá. Amar, que eres la persona que a mí me enseñó. Ayer me he cumplido y me he gritado armándome un lío. Te juro que yo estoy arrepentido. Te cantaré toda la noche como canta el grío. Me quedaré afuera de tu casa muriéndome yo de frío. En serio, sin ti yo no me siento igual. Siento como si me hubieran pegado mi Jackie Chan. Me siento como un atleto, pero sin su dopilidad. Me siento algo mareado y eso es por la cerveza. Tú estás en sintonía de algo más que música.